Música Para nosotros como Vero del Tigre es algo muy importante y muy gratificante unirnos a esta causa que hace la Fundación Compasión de entregar vida porque realmente lo que estamos entregando con nuestros jardines, con nuestras plantas es vida. Música Marinela, hermosuras, Sergio, los recibimos, estoy con Marielena, directora de la Corporación Dulazar que hace parte de esta bendición en la vida de ustedes, hoy gracias también a esta bendita gobernación de Antioquia que agradecemos infinitamente al municipio del Santuario y a cada una de las personas y de los actores que hicieron parte de este proyecto ¿Qué hay en el corazón suyo, Sergio? Mucha felicidad, mucha, demasiada felicidad de lo que para mis hijas era lo que yo más quería en la vida Venga Marinela Los ojos se le inundan de lágrimas, de emoción y de bendición Sabemos todo lo que ustedes han sufrido Eso lo tenemos absolutamente claro Y en un momento tan complejo para la humanidad entera No es ni siquiera para Antioquia, ni siquiera para Colombia Para el mundo Donde se lloran tantas tragedias Nos da mucha alegría que ustedes hoy lloren pero de emoción Sergio, ¿qué quiere expresar? No, me quedé, la verdad me quedé Que ahogado La verdad, muy agradecido con ustedes y con todos los que hicieron posible el sueño que yo quería para mis hijas La verdad, muy feliz, demasiado Y ver algo tan lindo O sea, es que Se ve pues como se fían en cada detalle En que no porque seamos campesinos pues nos merezcamos Pues lo peor Sino que O sea, ese esfuerzo tan grande Por Por todo ese tan hermoso Marinela, realmente es un esfuerzo increíble O sea, acá Está a la mano de muchísimas personas O sea, el trabajo De estos oficiales Que hacen un trabajo tan impecable Que prácticamente esto parece un rompecabezas De lo bien hecho Y la calidad humana Porque todos desde el principio hasta el fin Tienen una calidad humana impresionante O sea, con ese amor que nos tratan Que hacen las cosas Yo a ver cuando empezaban a hacer la casita Que todo lo hacían como con ese amor Como que todo quedara tan bien hechecito María Elena, ¿qué tenés en ese corazón? Palabras para Marinela y la familia Con lo que acabo de escuchar Ustedes se merecen lo mejor Sí Y compasión y toda la unión de voluntades De los que hoy estamos aquí poniendo un poquitico Es porque ustedes se merecen lo mejor Siempre tenganlo en la cabeza, en el corazón Y esto es una bendición de Dios Hoy hablábamos, María Elena y yo Antes de que ustedes llegaran De tantos favores recibidos Hoy está Gases de Antioquia Está la Fundación Acer Hoy tenemos a Perpetua con sus velas Tenemos productos de Salomé Para el cuidado del cabello Tenemos hoy Ambiente Grim Nos mandan desde la ciudad de Bogotá Este jardín Y tenemos a Vivero el Tigre O sea, acá están muchísimas manos Muchísimas personas Se han esforzado Para que ustedes tengan hoy esta vivienda Yo siempre le decía al señor De que me regalara una casa Ese era el sueño mío Yo le decía No me den plata, no me den plata Porque no quiero Pero regáleme una casita Usted la regaló Y bien buena Y con todos los mujeres Una sin casa propia nos ha tocado Por ahí cuánto amor Por ahí en ocho casas Yo creo que ya hemos vivido en... Nos recibimos con esta luz Es la luz de Cristo Es la luz que nos ha iluminado A cada uno de los actores De este trabajo Más que social Es un trabajo Es un trabajo de muchísimo amor De muchísima entrega De muchísimos sacrificios Y eso es lo que queremos Que la vida de ustedes Esté iluminada Para siempre Gracias Gracias Gracias